¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! ¡Hola! Yo soy Yoli y en el nuevo vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas uñitas, así tan... ¡Uh! Galaxia Fashion, a ver si se ven... Igual me he pasado un poquito recargándolas con brillitos, pero a ver, eso ya es a vuestra elección, ¿de acuerdo? Yo ya os enseño a hacer el difuminado a lo Galaxia, que es muy fácil y cuesta un momentito. Como siempre, vamos a utilizar el Mesh No More para no mancharte toda la mano, porque como ya veis, no he manchado una... Primero que nada, os voy a decir los materiales que vais a necesitar para hacer este difuminado. Y ya el Mesh No More, eso aparte, ya lo sabéis, lógicamente, para no mancharos. Y vais a necesitar... En teoría el difuminado se hace con una esponja de maquillar. O sea, esponjitas de maquillaje, de maquillarte tú la cara, pues de esas. Para que quede mi hair. En fin, yo utilizo esponjas de esponja de la que te lavas, pues de esas. La recortamos para tener dos cachitos. ¿Veis qué monos? Porque así, con cuatro colores haremos el difuminado, y con otros dos vamos a hacerle los detalles. O sea, más detalles del difuminado, para darle más realismo. Teóricamente todo. Vamos a verlo. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y como veis, estos son los cuatro colores para... Uy, que te lo tiro un difuminado. Y con estos dos voy a hacer los bordes. ¿De acuerdo? Para que sea más realista. Y ya las estrellitas con un blanco. Eso sí, si no tenéis pincel, os va a ser un poquito más complicado. Pero con un palillo, igual lo podéis conseguir hacer las estrellitas. Pues vamos al lío. Me voy a aplicar el Miss No More, y en dos segundos estoy comiendo. Pues ya nos hemos puesto el Miss No More. Así que, ahora, solo tenemos que esperar a que se seque un poquito. Yo tengo aquí... Este es mi truco, para que se seque antes. Pero ese es el truco de invierno. En verano es coger un abanico y estar... Cuando notéis que se os estira la piel, porque esto ya se está empezando a secar. Bueno, aún no es del todo, pero ya podemos proceder con la esponja. Ponerle la pintura. O sea, en abundancia. Aquí no os cortéis. Porque aquí esto absorbe, que da gloria la esponja. Con lo cual, ponedle en abundancia de color, ¿de acuerdo? O sea, pintado en abundancia. En abundancia, los cuatro colores. Se lo ponéis así, encuadradito mismo. No importa. Muy bien. Y cuando ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es... ¡Uh, sí, verdad! ¡Sí, verdad! Cogeremos la uñita. Antes que nada, aquí tengo yo plástico. Con lo cual, esto... ¡Ah! No lo hagáis vosotros así, sin más en casa... ¡Ah, la venga en la mesa! O sea, no. En un papel, en un algodoncito, en lo que tengáis. Incluso en un kinex de estos mismo. Quitadlo un poco el exceso, porque si no se va a quedar en pastre. ¿Veis? Bueno, ahora ya cogéis la uña. Y con esto, vamos a hacer la primera en todo el centro. Y vais a decir, ¡Madre mía, aquí en pastre! No, porque ahora vamos a dar pequeños toquecitos alternando los colores para que se quede el difuminado perfecto de galaxia. Son cuadrados y es un difuminado bonito. Y seguimos. Y cuando notéis, solo es ir difuminando. Y cuando notéis que ya no difumina ya, ni mancha, solo se apega. Entonces es el momento de ponerle más. Yo voy a darle para que me veáis. ¡Biii! Muy bien. Y veis, ya tenemos aquí, bien bonito, el difuminado. Dejamos que se seque un poquito, ¿de acuerdo? Ahora, esta esponjilla ya, sí, la podéis utilizar por una cara y por la otra, pero... Esto enseguida se seca y es imposible, con lo cual, a la basura. No se pueden reutilizar, me vengo a referir. Ahora, vamos a coger la otra esponjilla y como veis, solo vamos a utilizar un cachito de nada. O sea, así que lo que vamos a hacer es coger el negro. Y es que no tenía otro morado más oscuro, pero un negro y un morado oscuro. Cogemos el negro y hacemos... ¡Uy! Se me va. ¡No se ve una mierda! Bueno, hacemos aquí un rectangulito. ¡Echadle en abundancia, echadle, echadle! ¡No, no tengáis miedo! Y luego le echamos el otro. Y ahora es lo mismo de... ¡Uy! ¡Uy! Lo mismo de antes, descargamos un poquito. Y con esto, lo que vamos a hacer son las esquinitas y... O sea, en verdad es darle profundidad a las uñas, para que parezca más una galaxia. Y de paso, tapar imperfecciones. ¡Why not! Lo que sí que podéis hacer es... ¿Veis? Si no se queda mucho pegote con los lados de la esponjita, podéis ir difuminando. ¿Veis? Para darle un poquito de profundidad. No os paséis dándole profundidad, os os va a quedar la uña más negra que un tizón. Ahora ya tenemos las uñas con un toque de profundidad. No sé si se apreciará mucho la cámara, pero yo creo que sí. ¡Veis! ¡Era pose finito! Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto se seque. Aunque en verdad, mira. Bueno, si tenéis mejor pulso que yo sobre todo, y si tenéis mejor... Más creatividad, pues os saldrán mejor los dibujitos y se... Se os quedará mucho mejor. No como a mí. ¡Pues aquí están las super uñas terminadas Galaxia 2017! ¿Veis cómo estoy loca? Es que me lo flipo, tío. Me lo flipo demasiado. En fin. Aquí están las uñas super bonitas, terminadas. Y como siempre, no dan el alcance de que son de salón, de manicoleta. Pero bueno, por lo menos quedan fashions y quedan aseadas y arregladitas y diferentes. Bueno pues chicos, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Y si queréis también seguir viendo mis vídeos y ver cuándo los subo y cuándo no, que os salga la notificación, pues suscribiros. Y pues nada, ya se nos queda haceros las super uñas Galaxia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!